Un paciente oriundo de Charata que había ingresado con diagnóstico de probable gripe A y bueno, se le realizó el screening, el test en el hospital y el test rápido había dado negativo, después se le realiza lo que se denomina un PCR, reacción en cadena de polimerasa y sí, efectivamente, se le diagnosticó gripe A producto del virus H1N1, digamos, que está circulando hace ya un par de años él había ingresado con los síntomas, se le diagnosticó y luego la familia fue enviada al hospital a realizarse el screening como corresponde, ¿no? porque también estaba un hermano de este paciente con los síntomas de la gripe y la mamá del paciente ambos fueron enviados a hacer el screening y les dio negativo sí tengo conocimiento de que la mamá de este chico fallecido tiene 35 años el paciente tenía ingresó a una clínica privada también acá de la ciudad con diagnóstico presuntivo de gripe A porque el hijo estaba con diagnóstico positivo y el screening le dio negativo sí, le dio positivo otro virus, digamos, que es también responsable de gripe que es el virus incisial respiratorio y la señora, por lo que tengo entendido, la colega del sanatorio me comentaba que está estable, está mejor gracias a Dios, ¿no es cierto? lo mismo pasa con el resto de la familia del paciente le dio negativo al screening y ya gracias a Dios también se encuentra en el mejor estado de salud quiero aclarar que en la provincia, por lo menos en esta zona tienen diagnóstico confirmado solo dos pacientes uno que lamentablemente falleció un señor Champi de 35 años que recién comentaba en nuestra terapia intensiva y otro paciente que está internado en el hospital únicamente esos dos pacientes, repito tienen diagnósticos confirmados de gripe A por H1N1 el resto de las personas que fueron estudiadas digamos, a todos les dio negativo por ahora, gracias a Dios aquellas personas que son obesas, mórbidas ¿qué significa eso? que tienen más de 120, 130 kilos los pacientes diabéticos los pacientes que tienen enfermedades pulmonares previa como ser asma o lo que llamamos EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los fumadores tienen un mayor riesgo de que si se infectan por este tipo de virus contraen la gripe pueden llegar a tener un compromiso pulmonar que si es muy severo la verdad que hemos notado con el resto de colegas que los pacientes afectados por este tipo de virus cuando tienen un compromiso pulmonar tienen una... la verdad que es un compromiso muy importante y una mortalidad alta cuando uno tiene una gripe no es cierto tiene que consultar a un profesional debería recibir las primeras medidas hidratarse bien lavarse bien las manos cuando uno va a toser o estornudar siempre cubrirse la cara, la boca con algo y obviamente, ¿no? evitar aquellos lugares donde hay mucha gente como este... con aglomeramiento, digamos porque en ese lugar la gripe se contagia ustedes saben por el aerosol por el estornudo al tocarse la nariz y luego tocar la mano a otra persona por intermedio de un papel lo que fuera entonces por ahí hay que tener un poco más de cuidado ¿no es cierto? pero siempre si uno tiene síntomas de gripe consultar al profesional seguramente le va a dar algún antipirético digamos para bajar la temperatura y nada más un baño con agua tibia no hace falta que sea fría y reposo obviamente si el paciente o la persona afectada por gripe comienza con dificultad respiratoria o algún síntoma que lo asuste sí realmente debería consultar y seguramente el profesional lo va a dejar internado para precaución ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?